Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal AnimaGames Hoy vamos a jugar a Godwit de Roblox Un juego muy parecido al juego del Colobooor Haremos la prueba de luz verde y luz roja Combatiremos en el juego mortal de las sillas Y lucharemos en una batalla final Para saber quién es el que sobrevivirá ¡Esto va a ser épico! ¡Pero antes tenéis que ayudarme! ¡Esta cabeza se quiere apoderar de mi cuerpo! Ayúdame suscribiéndote al canal Dejando un super like y comentando ¡Desaparece! ¡Corred, chicos! ¡Tres, dos, uno! ¡Gracias, chicos! ¿Qué pasa? ¿Por qué me miráis así? Vale, chicos, vamos a empezar ¿Seremos capaces de ganar? Mientras esperamos a los jugadores, bailamos Bailar está muy... ¡Qué mosquita! ¡Oh! ¡Empieza la clase! ¡Chicos! ¡Oh! ¡Yo no he hecho nada! ¿Qué es esto? ¡Es como luz verde y luz roja en el juego del calamar, chicos! ¡Pero, chico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se ha vivido, chicos! ¡Oh, qué tensión! ¡Nos han dormido! ¡Vámonos! ¡A ver, necesito tener siempre una silla, ¿no? Vale, la cogemos, chicos Intentamos estar separados de la gente ¿Vale? ¡Cógela! ¡Vamos! ¡Siéntate! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Me he sentado! ¡Oh, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Aquí hay una silla! ¡No! ¡Aquí hay dos sillas! ¡Aquí hay dos sillas! ¡Que paventa! ¡Es como el juego del calamar! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Vamos! ¡Venta la cabeza! ¡Hay que irse! ¡Hay que irse! ¡Hay que irse! ¡Vamos! ¡Me he quedado doblado! ¿Quién ha muerto? ¡Toda la cabeza! me han disparado no vamos a morir 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 eh me he sentado ahhh ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no se sentaba Y eso me ha disparado Vamos a morir 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 ¡Vamos! ¡Que bien lo he hecho chicos! ¡Eh! ¡No me tiren! ¡Willy! ¡Wilsey! ¡Toma muerto! ¡Wilsey! Por tirarme de la silla ¡Vamos a pasar de ronda chicos! ¿Cómo se juega esto chicos? Hay que esconderse dice Aquí, aquí, ¿nos escondemos aquí? Es que no se que tenemos que hacer chicos ¡Eh! 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 ¡No me pegue! ¡Me pego eh! ¡Nos estamos peleando! ¡Me pego! ¡Somos uno! ¡Portalos bien! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios que viene! ¡Vale, no viene por mí eh! ¡Mamá, chicos! ¡Oh, esto es macho tan! ¡Moco, moco! ¡Yahoo! 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 ¡Uf! ¡Qué rápido es! ¡Yahoo! 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 ¡Lo veo! ¡Yahoo! 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 ¡Cajitas, cajitas! ¿Han cogido algo? ¡Yahoo! 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 ¡Uy! No sé por dónde es ¡Vamos! Voy primero, chicos ¡Uh! 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 ¡No, no, no! ¡Iba primero! ¡Ah, me caigo! ¡Ah, me caigo! ¡No! ¡Me caigo! ¡No! ¡He muerto, chicos! ¡Revivido! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que hacerlo bien, eh, chicos! ¡Vamos! ¿Vale? ¿Vamos bien ahora? ¿Vale? Vale, ya hemos acabado ¡Uh! ¡Hemos llegado todo! ¡Uh! ¡No se ha eliminado nadie! Bueno, a mí me han quitado una vida ¿Cómo? ¡Soy un plátano! Hay que derribarlo Y darle a... Y darle en su... En esto que tiene aquí No sé cómo se llama ahora, en su viento, dice ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Madre! ¡Vamos! ¡A por él! ¡A por él, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya le hemos dado! ¡Uh! ¡Que se cabrea! ¡Se ha cabreado! ¡Uh! ¡Uy! ¡Madre! ¡Lo está destrozando! ¡Hasta la madre! ¡Que ahora tira plátanos estos escuaces! ¡Oh! ¡Coge, coge! ¡No lo coge! ¡Ahora, ahora! ¡A por él! ¡Vamos! ¡A por él, a por él! ¡Vamos! ¡A por él, a por él! ¡Ha muerto, chicos! ¡Soy el plátano más duro de la escuela! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Pasamos de ronda! ¡Esperadme! 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 ¡No! 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 Mercià! ¡No! No! No! ¡No! ¡No! Me he dado, chicos! Calla ¡No! La de fuego Tengo la de fuego, chicos Uff, está difícil, eh, chicos ¡Vamos! ¡Hemos ganado, chicos! ¡Oh, no! ¡Tengo la patata caliente! ¿Cómo la paso? ¡Hemos ganado, chicos! ¡Hemos ganado, chicos! ¡Hemos ganado, chicos! No, no Que me da suerte Corre, corre, corre Corre Estoy aquí, estoy aquí en la cascada Me esconde aquí en la cascada, chicos No me ha visto, ¿no? ¿Ese? No, 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 no me ha visto, no me ha visto No me ha visto, chicos No No Oh, chicos, chicos Que muera ese, que muera ese No, ese es muy bueno, chicos Hemos pasado Esto ahora es un duelo, seguro Ostras Esto es un duelo, chicos ¿Quién ganará? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Estoy concentrado ahora Me dio ¿De lado? No, me dio otra vez Esto no me interesa Ahora sí le da ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Me ha dado! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Me ha dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡No! ¡No, me ha dado! ¡No! 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 ¡Eco! ¡H! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Qué te hago otra vez? ¡No! ¡Lo estaba haciendo bien! ¡Lo estaba haciendo bien! ¡No! ¿He ganado? ¿He ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¡He ganado, chicos! ¡Vamos! ¡He ganado! ¡Uhhh! ¡He criado una partida y he ganado! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Esto es sólo para el ganador, chicos! ¿Abro la puerta? ¡He podido escapar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!